El gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Beretilec. El gobernador de la provincia de Río Negro. A continuación, se invita a los señores legisladores y público presente a ponerse de pie y entonar las estrofas del himno nacional argentino y posteriormente las estrofas del himno de la provincia de Río Negro. 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 Río Negro. Río Negro. La provincia de Río Negro. La provincia de Río Negro. La provincia de Río Negro. Muy buenos días. La provincia de Río Negro. Señor contador. Señor general de la provincia de Río Negro. mandato de Río Negro. Río Negro. En primer lugar. quiero manifestar. manifestarles mi deseo. nuestro deseo. que este año. que este año legislativo. que fue el primer año. de este periodo. de este periodo de gobierno. de este periodo de gobierno. comprometida. la provincia de Río Negro. de este periodo de Río Negro. que fue la provincia de Río Negro. de este periodo de Río Negro. Hemos reflexionado. Hemos reflexionado. Hemos reflexionado en conjunto. que los rionegrinos que no dependen de su estado. para el funcionamiento como sociedad. si se ven de alguna manera golpeados. si se ven corridos de sus actividades normales. cuando el estado entra en crisis. por lo tanto. si bien no somos una sociedad. dependiente de lo que sucede en el estado. si es una sociedad la rionegrina. a través de sus economías regionales. de sus instituciones. de los propios municipios. y comisiones de fomento. que cuando el estado tiene inconvenientes. tiene su repercusión negativa. en la sociedad. el año pasado. lo hemos dicho. y compartido con los señores intendentes. lo hemos transmitido por los medios de difusión. lo hemos. dialogado inclusive hasta con los. representantes y de los gremios estatales. ha sido un año muy difícil. para la provincia. hemos terminado con un déficit. de 3.200 millones de pesos. que no tiene absolutamente nada que ver. ni con los superávit que habíamos logrado. ni con los déficits pequeños. que habíamos tenido. desde el 2012 en adelante. este déficit. tuvo. varios motivos. la caída de recursos. pero esencialmente. como todo. como todo suma y resta. la caída de recursos. y el incremento de los gastos. la caída de recursos. por varios motivos. uno de ellos. las dos modificaciones. del impuesto a las ganancias. dispuesta por el congreso de la nación. el año pasado. ustedes saben que el impuesto a las ganancias. tiene una particularidad. sobre los otros impuestos. que es su alta coparticipación. más del 50% que se distribuye a las provincias. esas dos modificaciones. significaron. casi 900 millones de pesos. de menos. para las arcas de la provincia. pero bueno. fue una decisión que. toda la política argentina. había prometido. en la campaña electoral presidencial. y todos sabíamos que tarde o temprano. era una modificación. que se tenía que dar. para que vean. el impacto que ha tenido. en los trabajadores públicos. de la provincia. ha significado una mejora. en sus salarios. entre el 6. y el 7. por ciento. de todos aquellos. trabajadores. de la provincia de río negro. o empleados. o agentes. de la provincia de río negro. que tributaban. el impuesto a las ganancias. también. eh. produjo una merma. los ingresos. la modificación. del IVA. a la canasta. básica de alimentos. y fundamentalmente. y fundamentalmente. eh. lo que ha sido. la recesión económica. que todos hemos. observado. con índices. oficiales. y no oficiales. la retracción. de todas las actividades. económicas. durante el año. 2016. en el país. muy. creo que no sé. si habrá alguna. actividad económica. que haya tenido crecimiento. por lo tanto. si la actividad económica. disminuye. es lógico. que disminuya el consumo. y si disminuye el consumo. disminuyen las ventas. y si disminuyen las ventas. hay menos impuestos. y al haber. menos impuestos. y menos coparticipación. en términos. reales. y concretos. la provincia. incrementó. sus. tributos. nacionales. su coparticipación. en un 29%. cuando. todos los índices. de inflación. del año. 2016. hablan de un 39. de un 40. o 40.5%. es decir. que comparando inflación. con lo realmente. percibido. la provincia. perdió. 10 puntos. porcentuales. de coparticipación. federal. no sucedió. lo mismo. con la recaudación. de impuestos. provinciales. la agencia. de recaudación. tributaria. logró. logró. el año pasado. mantener. una recaudación. del 39%. prácticamente. con inflación. y fue. esto. uno de los elementos. que evitó. la profundización. del déficit. y creo que también. significó. la crisis. financiera. del estado provincial. no se traslade. a los municipios. teniendo en cuenta. que de los impuestos. nacionales. el 10%. se coparticipa. los municipios. y de los impuestos. provinciales. el 40%. se coparticipa. ahora bien. con esa pérdida. de recursos. los gastos. tuvieron que crecer. y no había manera. de que no crecieran. en primer lugar. el gasto. más importante. o la inversión. o el desembolso. la erogación. más importante. que tiene la provincia. que es salarios. crecieron. todas. las paritarias. del año pasado. alrededor del 37%. en. prácticamente. todos los escalafones. de la provincia. muy cerquita. de la inflación. pero decrecieron. pudimos reducir. lo previsto. en el presupuesto. en todo el resto. de gastos del estado. gastos de funcionamiento. bienes de consumo. mantuvimos. la obra pública. y quiero destacar. lo hecho presupuestariamente. el año pasado. que del presupuesto. que del presupuesto. que aprobó. esta legislatura. se vio. incrementado. únicamente. en un 4%. es decir. que cumplimos. con el mandato. que nos dio la legislatura. en el uso. de los recursos. de los. mejor dicho. de los gastos. y había que tomar. una definición. con respecto. a este déficit. usted sabe que. los déficits. se corrigen. de dos maneras. o con ajuste. o con endeudamiento. y esta. fue la definición. lo dijimos. durante todo el año. que no íbamos. a retroceder. en lo que. habíamos logrado. ni en la. devolución. y reivindicación. de los derechos. de los trabajadores. ni. en la salud. ni en la educación. ni en la seguridad. ni el apoyo. a las economías. de la provincia. que el estado. venía dando. por eso. que el año pasado. eh. solicitamos. a la legislatura. de la provincia. a ustedes. la autorización. para. emisión de letras. para producir. un endeudamiento. de corto plazo. que nos permita. esperar. un alza. en la recaudación. y esperar. unas mejores. oportunidades. económicas. para la provincia. creemos. que con las medidas. tomadas. a principio de año. de reducción. del presupuesto. aprobado. por parte. de la legislatura. con. el excelente. resultado. que hemos tenido. en el pago. anticipado. 806 millones de pesos. 806 millones de pesos. pagaron por anticipado. los rionegrinos. de sus impuestos. al estado provincial. y esto habla. claramente. de la confianza. y del compromiso. que tienen. los contribuyentes. de la provincia. con su provincia. porque nadie pagaría. alrededor de. 800 millones de pesos. en forma anticipada. de sus impuestos. y no confiaría. y no pensaría. que la. que el estado provincial. va a devolver. con sus responsabilidades. estos. estos impuestos. y decía. era. la visión tradicional. del ajuste. o el endeudamiento. no voy a entrar en el detalle. lo que podría llegar. a ser un ajuste. porque todos ustedes. y todos. ya lo hemos vivido. y lo conocemos. pero si consideramos. el endeudamiento. de corto plazo. era la única salida posible. sin. para no tener. que tensionar. las situaciones. este. que habitualmente. son normales. en la provincia. hicimos también. el endeudamiento. teniendo en cuenta. la situación. de la deuda provincial. cuando asumimos. diciembre del 2011. la deuda de la provincia. tomaba. el 85% de los ingresos totales. de la provincia. es decir. que si la provincia. iba a ingresar. en el año 2012. 100 pesos. 85 pesos. estaban comprometidos. por las deudas. que la provincia tenía. en ese momento. 5 años. 5 años. después. esa. esa presión. de la deuda. sobre los ingresos totales. es de solamente. el 35%. es decir. que de cada. 100 pesos. que van a ingresar. en el año 2017. en la provincia. de Río Negro. solamente. 35. están tomados. por algún tipo. de deuda. deuda. y aclarar. que la deuda. de la provincia. es con el estado nacional. con el mercado. financiero argentino. de corto plazo anual. y que no tiene. endeudamiento. en dólares. y que no tiene. endeudamiento. que la comprometa. más allá. de lo que es. el giro anual. por eso que. también hemos. manifestado. durante todo este tiempo. cuáles eran. los objetivos del año. y vamos a tratar. con toda la inteligencia posible. con la serenidad. que la hora lo exige. con la paciencia. que los hombres públicos. tenemos que tener. pero fundamentalmente. con el sentido común. que este año. que se presenta. tan complejo. y deseando. que la economía nacional. se recupere. y poder. volver a tener. crecimiento en el país. porque el crecimiento. trabajo. empleo. consumo. y suban. una vez más. los impuestos. nacionales. que este año. podamos. tener. todas las herramientas. necesarias. para llevarlo adelante. volver a repetir. un déficit. de 3.200 millones de pesos. como el año pasado. sí. significaría ya. un camino sin retorno. para las arcas de la provincia. y en esto. todos tenemos que analizar. la macroeconomía. no hay. no hay otra posibilidad. a uno le gustaría. que sea distinta. le gustaría. de alguna u otra manera. eh. no hacer las cosas. que hay que hacer. o no plantear las cosas. como estamos planteando. si el 60% de los ingresos. de la provincia. son de jurisdicción federal. o sea nacional. está claro. que para nosotros. este es un limitante importante. por lo tanto. las finanzas del estado provincial. tienen que estar orientadas. esencialmente. a qué es lo que va a pasar. con los ingresos nacionales. el presupuesto de la nación. aprobado por el congreso nacional. fija. estima. para el año 2017. un 18% de inflación. se supone. que si tenemos un 18% de inflación. en el país. los ingresos. de cooperación federal. se van a incrementar. en alrededor del 18%. o 20%. suponiendo. que lo del presupuesto nacional. no sea tan exacto. y que la inflación. crezca unos puntos más. no hay ningún analista. que no hable. que la inflación. va a superar el 23% en este año. con lo cual. está claro. los ingresos de la provincia. lo sumo. crecerán. alrededor de un 20. 22. 23%. si este es el crecimiento. de recursos estimados. y la decisión. es no seguir. profundizando el déficit. y es no seguir. endeudando a la provincia. lo que está claro. es que tenemos que gastar. el incremento. o incrementar nuestros gastos. no más allá. del 17. el 18%. que vamos a percibir. y esta. es la discusión. que le hemos planteado. a los dirigentes gremiales. y que obviamente. estamos en el inicio. de la paritaria. y que no aspiramos. que nos aplaudan. ni que nos entiendan. sino que aspiramos. que utilicemos. el mismo criterio. y la misma coherencia. que sean utilizados. en las discusiones anteriores. desde el año 2012. en que gobernamos. esta provincia. nunca. en ningún año. los incrementos. salariales. de los empleados. públicos. estuvieron. por debajo. del índice. de inflación. si fue válido. una discusión. salarial. del 37%. 38. 39. porque la inflación. es del 39. también es válido. que con una inflación. del 18. o del 20%. las discusiones. salariales. sean del 18. o del 20%. porque. si tuviéramos. y ojalá. si suceda. como los países. más avanzados. del mundo. que una inflación. anual. del 2%. tendremos. que acostumbrarnos. a discutir. salarios. en alrededor. del 2%. porque así funciona. la economía. así funciona. la generación. de recursos. y planteo esto. porque. la discusión. en río negro. no está. por la cantidad. y lo hemos dicho. también. muchas veces. de trabajadores. el motivo. del peso. de la masa. de trabajadores. sino que está. en la calidad. de lo que hemos hecho. en estos años. solamente. un 6%. creció la planta. de trabajadores públicos. desde el año. 2012. hasta hoy. en tres. áreas. salud. fundamentalmente. los profesionales. seguridad. a través de la policía. y el servicio penitenciario. y educación. con las aperturas. de nuevas instituciones. educativas. el resto. el resto. de la administración. pública provincial. en muchísimas. instituciones. del estado provincial. ha visto. decrecer. su cantidad. de empleos públicos. y entonces. si no creció. de manera descontrolada. la cantidad. de trabajadores. dónde está. el motivo. del peso. fundamentalmente. en la devolución. de derechos. de derechos. zona de favorable. antigüedad. entre zona de favorable. y antigüedad. la provincia. está abonando hoy. 76 millones de pesos. por mes. que van. destinados. a los trabajadores. y no nos arrepentimos. lo hemos hecho todos juntos. porque esta legislatura. y la anterior. han votado tanto. las leyes. de zona de favorable. como antigüedad. como también. la recategorización. permanente. de los trabajadores. los trabajadores. y las distintas leyes. en beneficio de los trabajadores. Hemos. llevado adelante. una. importante. recuperación. de los salarios. de los trabajadores públicos. de la provincia. si tomamos. una enfermera. el sueldo. bruto. el sueldo bruto. promedio. en el país. es de 19.687 pesos, el sueldo bruto en Río Negro es de 20.496. Si tomamos el sueldo promedio bruto en el país de un médico asistente, en el país es de 24.490 pesos, en Río Negro es de 31.511,70. Si tomamos el sueldo bruto de un médico jefe, en el país el bruto es de 36.010 pesos, en Río Negro es de 49.541,80. Si tomamos un agente ingresante de la policía de la provincia de Río Negro regresado a nuestras escuelas, el promedio en el país del sueldo bruto es de 17.798 pesos, el sueldo en Río Negro es de 17.797,50, prácticamente igual. Si tomamos un oficial inspector, el sueldo bruto en el país es de 23.615,43, en la provincia de Río Negro es de 27.659,50. Si tomamos un sueldo bruto promedio de un comisario inspector en la provincia a nivel país es de 40.137,32, un sueldo bruto de un comisario inspector en la provincia está alrededor de 54.832 pesos. Si tomamos un sueldo bruto promedio a nivel nacional es de 15.550 pesos, el sueldo bruto de un equipista de la provincia de Río Negro y validad es de 20.939. Si tomamos de un técnico jefe de división de vialidad rionegrina, 23.516,40 el promedio nacional, 33.914 el promedio de la provincia de Río Negro. Si tomamos el escalafón general, ley 1.844, la categoría inicial mínima en el país, el promedio 10.477,05. La categoría inicial en la provincia de Río Negro del escalafón general, 12.411,40. Si tomamos una categoría intermedia, el sueldo bruto en el país, 13.221,08. 13.709 el sueldo intermedio del escalafón general en la provincia. Si tomamos una categoría máxima, el sueldo bruto en el país, 28.344 el promedio, 34.743,80 en la provincia. Y hemos logrado llevar en 5 años el salario inicial docente del puesto 20 al puesto número 5. Solamente Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y Chubut tienen salarios iniciales superiores a los docentes de la provincia de Río Negro. Entonces, si en los años anteriores hemos recuperado los salarios, como lo he relatado recién, si en los años anteriores hemos acordado paritarias en el marco de la inflación o superior a la inflación. Aspiramos a que la discusión de este año tenga en cuenta estas situaciones. Que esté de acuerdo con la inflación esperada, que se tenga en cuenta el esfuerzo hecho por los rionegrinos y por el Estado provincial en los años anteriores, y que de una u otra manera se entienda y se interprete que no tiene el Estado provincial con las condiciones fiscales actuales otra posibilidad que no sea un incremento de alrededor del 17% tal cual lo hemos planteado a la dirigencia gremial de la provincia de Río Negro. Aspiramos a que se entienda, aspiramos a que de una u otra manera el marco de sentido común y razonabilidad prime, pero lo que sí tenemos absolutamente claro es que como Estado provincial no hay otra posibilidad. Podremos discutir la forma de pago, podríamos discutir cláusulas de ajuste de acuerdo a la inflación durante el año, podemos incluso algo que no hicimos en todos los años anteriores que es dejar prevista una reapertura de la paritaria si esto no fuera lo que ocurriera, pero lo que de ninguna manera vamos a hacer es profundizar el déficit asumiendo compromisos que después no podríamos pagar. Quiero también, y podría haber construido este discurso, este mensaje con lo hecho durante el año 2016, que realmente cuando veía toda la síntesis del trabajo que han hecho todos los ministerios el año pasado y observar la cantidad de cosas, la información, los datos, las estadísticas, los objetivos, me hubiese gustado hacerlo, pero íbamos a consumir mucho tiempo y íbamos a quizás concentrarlo más en el pasado que ya cada uno de los reanudinos tiene su opinión y no mirar el futuro. Yo creo que el futuro de la provincia, o este año tiene políticas estratégicas en distintas áreas. Una que ya la abordé recién, que es la situación fiscal y económica de la provincia. La otra que es la construcción que estamos llevando delante del plan Castelo. El otro aspecto tiene que ver con la reforma del Código Procesal Penal y su implementación. Y el otro punto es la nueva escuela reunegrina, que también está en debate. Creo que estos temas, el sistema fiscal, el plan Castelo, la nueva escuela media, la situación del Código Procesal Penal, son los temas más importantes que como reunegrinos y como sociedad vamos a afrontar y vamos a poner en marcha durante el año. El plan Castelo tiene como objetivo central y lo anuncié en las aperturas de sesiones del año pasado, fundamentalmente poder obtener financiamiento para que aquellas obras que tienen que ver con el desarrollo económico provincial o que tienen que ver con la calidad de vida de los reunegrinos en la provincia, puedan ser financiadas con otras fuentes financieras que no sean las del Tesoro Provincial. Con los fondos del petróleo hemos financiado educación, hemos financiado salud, hemos financiado Vialidad Río Negrina, hemos financiado Departamento Provincial de Aguas, hemos financiado también ciertas obras en el territorio provincial. Entonces, el plan Castelo tiene que financiar de una u otra manera aquellas obras que hoy el Tesoro Provincial no puede financiar, pero que son absolutamente necesarias en distintos lugares del territorio provincial. algunas de estas obras tendrán repago, otras obras serán a costa del futuro de la provincia, pero lo que estamos absolutamente convencidos es que si queremos dar un salto de calidad en lo que es el desarrollo económico provincial y poner nuevas áreas en producción, permitir la generación de empleo y de trabajo, no tenemos otra opción que no sea esta. Obviamente que un endeudamiento en dólares que la provincia no tiene y que no ha tomado nunca, que no ha tomado nunca desde la democracia en el año 83 hasta ahora, de estas características merece todas las discusiones y todas las búsquedas de consenso. Hemos iniciado ese debate con los señores intendentes municipales a los cuales le hemos planteado cuáles son las obras que a juicio del Poder Ejecutivo son plausibles de financiar. Hemos planteado a los señores intendentes también que parte de este financiamiento sea destinado a los municipios y estamos en este ida y vuelta en el cual los señores intendentes nos van a plantear cuáles son sus observaciones o van a enriquecer de alguna manera al plan Castelo. También de alguna manera lo hemos hecho con los distintos bloques legislativos previo a la redacción final y lo iremos haciendo en la medida que las circunstancias lo consideren porque pensamos que una definición de esta característica tiene que tener el mayor consenso posible. Creo detallar brevemente algunos de los proyectos que nosotros consideramos que son fundamentales en esta época. El Parque Tecnológico e Industrial y de Servicios de Bariloche y el Centro de Congresos y Convenciones de Bariloche. Todos sabemos que el empleo o la generación de empleo por parte del turismo en Bariloche es una situación agotada y que la pobreza que tiene Bariloche y que los problemas en su juventud que tiene Bariloche están motivados esencialmente porque el turismo no puede generar más trabajo y más empleo que el que ha generado en todos estos años. O nosotros le proveemos a Bariloche de otra fuente de ingresos laborales distinta al turismo o Bariloche va a seguir en esta situación de crisis laboral y social y de pobreza que tiene permanentemente. El Parque Tecnológico de Bariloche lleva a esto, a la expansión urbana y a crear y a generar un área puntual que sirva para el crecimiento y para la erradicación de nuevas empresas. El centro de congresos sin convenciones. Bariloche hoy está fuera del mercado nacional e internacional de congresos con lo que esto significa desde el punto de vista de ingresos y de trabajo a vida cuenta de que no tiene un lugar o varios lugares aptos para poder llevar adelante este tipo de situaciones. Con lo cual Mar del Plata, la capital federal, Córdoba han ocupado lugares que durante muchos años eran de San Carlos de Bariloche. Estas dos obras tienen por finalidad perfectamente darle una nueva oportunidad y un nuevo desarrollo a San Carlos de Bariloche. La inversión en infraestructura del Poder Judicial no sólo hemos crecido en habitantes, no sólo hemos crecido en las demandas hacia el Estado sino que también el Poder Judicial producto de las leyes sancionadas por esta legislatura en la creación de juzgados y nuevas jurisdicciones también en forma permanente está sometido a un crecimiento y a las tensiones producto del crecimiento. No sólo la reforma del Código Procesal Penal y su implementación nos va a generar nuevas dependencias judiciales sino también como decía recién la creación de nuevos juzgados y nuevas instituciones judiciales llevan al Poder Judicial a tener que alquilar en forma permanente desde localidades pequeñas a las grandes con lo que significan los perjuicios para el Estado del alquiler permanente. La construcción del gasoducto en la región sur entre Jacobacci y Balcheta no solamente para el confort de los ciudadanos de la región sur sino también para tener la posibilidad cierta de generar empleo y nuevas fuentes de trabajo. Hoy la radicación de cualquier empresa en la región sur destinada a la ganadería destinada a la minería está absolutamente imposibilitada por falta de un elemento central en lo que es la actividad industrial o productiva como es el gas. El mejoramiento de la capacidad de conducción del brazo sur del río negro en el valle medio en el valle medio en el valle medio en el valle medio en la faz productiva en la agricultura en la ganadería en la fruticultura en la horticultura es la zona que más inversiones de la actividad privada ha recibido en los últimos años y ver hoy plantaciones de maíz como no se veían ver hoy el crecimiento del stock ganadero ver hoy desde ajo a cebolla y a tantas otras actividades significa que el estado provincial tiene que garantizar el agua y el riego en el valle medio para poder acompañar el desarrollo de la inversión privada que en definitiva es más trabajo es más empleo y es más riqueza para el pueblo. Los planes directores de cloacas que inclusive aquí en la propia legislatura esencialmente a través del trabajo de de Jorge Ocampos y del bloque de la coalición que ha trabajado tanto para el mejoramiento del saneamiento del río negro preocupación que tenemos todos el plan Castelo podría significaría terminar el plan director de cloacas de Allen el de Luis Beltrán el de Río Colorado el de Villa Regina Cerro Catedral el de Viedma el de Sierra Colorado Maquinchaupo y Canilleu y Mainqués con 77 millones de dólares las nuevas áreas bajo riego estamos asistiendo ya casi al final de un proyecto en la zona general con esa negro muerto colonia Josefa que va a financiar el Estado argentino y pensamos también que hay otras potencialidades de nuevas áreas bajo riego la zona de Campo Grande va a ser un lugar que todos confiamos que más allá de lo que sucedió con la fruticultura hay 3.000 hectáreas susceptibles de crecimiento y de inversión pública destinada a producir empleo y a producir trabajo no quiero dejar de pasar lo que significaría el plan Castelo en el desarrollo energético de la provincia gas y electricidad y las obras que están previstas en la mejoración del transporte de energía eléctrica la ampliación y la construcción de las estaciones transformadoras de Chipolete y de Campo Grande de Ingeniero Huergo 1 la línea de alta tensión entre Picanilleu y Jacobacci la conversión de la estación de Termorroca en la estación transformadora de potencia la segunda etapa de la línea del Coyue y los Repollos del Bolsón del 132 la construcción de las estaciones transformadoras de General Conesa la segunda etapa de la línea de 132 de General Conesa y San Antonio Este la modernización de las centrales hidroeléctricas sobre el canal principal de Riego Julián Romero Chipoletti Roca y Céspedes son obras energéticas que permitirían no sólo no tener la imprevisibilidad que tenemos hoy y lo hemos visto esta semana con los altos calores y la alta demanda sino también que nos permitiría la concreción de desarrollos productivos que hoy están pendientes la zona de Conesa todo el valle de Conesa ni siquiera hoy tiene garantizado el abastecimiento para el consumo del casco urbano de la empresa cómo podríamos plantearnos entonces poner más hectáreas bajo riesgo generar empleo y trabajo si ni siquiera tiene garantizado el propio casco urbano la región sur ni siquiera hoy podemos tener mayor posibilidad de demanda porque no tenemos cómo abastecerla en cualquier erradicación de una nueva empresa minera o en un lavadero de lanas o cualquier actividad productiva que queramos crecer nos cuesta hoy sostener el abastecimiento energético en toda la región sur con el consumo habitual residencial de la región con lo cual tanto gas como electricidad son obras estratégicas y esenciales en el futuro desarrollo de la provincia la conectividad vial que hasta ahora todas las mejoras en las obras viales de la provincia han sido financiadas por el Estado Nacional la ruta 2 la ruta del turismo la ruta de la fruticultura entre el Solito y San Antonio Oeste la ruta 65 que hoy observamos como es fundamental y estratégica en el desarrollo vial del Alto Valle teniendo en cuenta las dificultades y el cambio que está produciendo la nueva ruta 22 la repagamentación de los distintos caminos productivos o pavimentación de caminos productivos en la actividad productiva del valle el valle medio piedras la circunvalación de Viedma bueno podríamos detallar muchas obras más he tomado algunas de estas para graficar cuál es el espíritu del plan Castelo y por supuesto el financiamiento a los distintos municipios para las obras que necesita el plan Castelo es la posibilidad que tiene la provincia de ser distinta de mirar 10 años 15, 20 años hacia adelante y de poder resolver hoy situaciones que le impiden su crecimiento por eso que el plan Castelo no tiene como destinatario financiar el gasto público o el Estado el Estado lo vamos a financiar con las herramientas normales y tradicionales que nos da la legislatura de la provincia pero el plan Castelo es en beneficio de los contribuyentes de los trabajadores de los empresarios de los rionegrinos en general y vamos a poner toda nuestra capacidad de diálogo de entendimiento y vamos a poner todas las herramientas de consenso necesarias para que esta legislatura haga propia el plan Castelo y podamos entre todos decirle a los rionegrinos que hemos sido capaces de pensar no en el hoy sino en el mañana otro punto que nos parece central en lo que va a suceder este año es la nueva escuela media rionegrina la nueva escuela secundaria como la llamamos de alguna manera de por sí la sociedad es poco afecta al cambio muchos de nosotros nos cuesta pensar distinto o cambiar y fundamentalmente cuando se trata de cosas con tantos intereses como puede ser la educación de nuestros jóvenes y nuestros niños ahora bien vale la pena analizar algunas estadísticas o datos de lo que es la escuela media rionegrina hoy para poder ver si lo que estamos planteando es viable o no es viable o tiene razón o no tiene razón y quiero volver poquitito para atrás diciembre del 2012 por unanimidad la legislatura de la provincia de rionegros sanciona la nueva ley orgánica de educación de la provincia con un diálogo y con un consenso muy importante y esa ley en el artículo 37 dice que la educación secundaria se organizaría teniendo en cuenta los siguientes criterios a integración del trabajo pedagógico por disciplinas en áreas de conocimiento b organización del trabajo docente por cargo con horas laborales destinadas al trabajo áulico y a otras tareas inherentes a su función c incorporación de formatos curriculares modalidades de cursados y criterios de evaluación acreditación y promoción que respondan a la inclusión de los adolescentes y jóvenes y les garantice trayectorias escolares continuas y completas y de generar alternativas de acompañamiento a la trayectoria escolar de los estudiantes fortaleciendo el proceso educativo individual y grupal esto es lo que dice la ley esto es lo que estamos aplicando la nueva escuela rionegrina no responde a una cuestión personal o antojadiza de la señora ministra y todo su equipo ni de este gobernador responde a un mandato unánime de la legislatura de la provincia que buscó los consensos en ese momento a través del ministerio de educación que conducía Marcelo Mango con todos los actores de la vida política educativa de la provincia de Rionegrina ahora bien la ley veamos los resultados de la escuela rionegrina de hoy acabamos de terminar el 28 de febrero del 2017 estos datos que les voy a dar es del lúa no sé si todos saben del legajo único de alumnos que el ministerio de educación lo tiene absolutamente actualizado y que nos permite seguir las trayectorias escolares de los 200.000 niñas niños jóvenes adolescentes que hoy cursan en la provincia corresponden a un tercio de los distintos SEM de la provincia ustedes saben que los centros de educación media son 93 y esto significa un tercio es decir una muestra bastante importante el promedio de repitentes en primer año es del 22,89% y si nosotros comparamos la matrícula del primer año del 2011 y analizamos la matrícula del quinto año del 2016 el desgrane el abandono trepa al 55,7% es decir que cada 100 alumnos que ingresaron a primer año de la escuela media rionegrina solamente cuatro terminaron la escuela media creo que esto que esto marca claramente que no podemos seguir siendo distraídos a esta realidad que es una de las realidades junto con la pobreza que más tiene que impactarnos a los hombres públicos y a los ciudadanos en general esto significa claramente el empobrecimiento educacional cultural y laboral de miles y miles de rionegrinos en los próximos años algunos datos y quiero dar estos nombres y discúlpenme si alguien se siente tocado porque la crisis de la escuela media no es únicamente de las grandes ciudades es de las medianas y es de las pequeñas en el caso de la marque el desgrane trepa al 66,26% en el caso de Fernández Soro 67,47% en el caso de Viedma 80,12% en una escuela 74,39% en otra escuela es decir que de cada 100 chicos que empiezan un primer año a los 5 años terminan 20% en el caso de Ramo Mejía perdón de Barda del Medio 78,87% el nivel de abandono de los chicos de la escuela media y en el caso de San Antonio Este el 69,6% repito en primer año después de haber invertido los padres el Estado la sociedad en la educación del nivel inicial y en la escuela primaria repiten el 22,89% y al terminar el quinto año solamente quedaron en la escuela casi el 45% creo que esto habla claramente de que no podernos seguir haciendo los distraídos vamos a afrontar todo lo que haya que afrontar porque me parece que por más allá que sea difícil que no tengamos el entendimiento del gremio que haya apatía en algunos lugares creemos que es absolutamente necesario poder llevar adelante esta nueva escuela y fíjense como con la misma población etaria por eso que se fundamenta aún más el cambio de la estructura de la escuela media los mismos jóvenes es decir la misma edad primero a sexto año los mismos padres e inclusivo con una escuela que es más exigente que el SEM tradicional que es la escuela técnica rionegrina las escuelas industriales creció desde el año 2011 del 2017 un 63% la matrícula y saben cuánto es el desgrane en la escuela industrial de rionegrina solamente el 15% entonces no está ni en los profesores ni en los chicos ni en los padres está en lo que estamos enseñando de la manera que estamos enseñando y con la estructura que estamos enseñando entonces este es el punto central ideológico filosófico que hoy tenemos que discutir de la escuela media vamos a garantizar por todos los medios que ningún trabajador de la educación que ningún profesor de la escuela media rionegrina se quede sin su trabajo pero lo que no vamos a negociar es la demora es la postergación de la escuela media rionegrina porque no está en juego ningún interés gubernamental está el interés de los jóvenes de las chicas y los chicos rionegrinos que está importantes que va a haber a luz este año y que también es una construcción de todo el Estado provincial, es el nuevo Código Procesal Penal. Que si bien la legislatura sancionó la ley hace un tiempo, se llevó adelante a través de la Comisión Interpoderes de Reforma y a partir de distintas situaciones que nos vale la pena analizar, hemos acordado los tres poderes del Estado su implementación para el mes de agosto de este año. ¿Por qué desde el punto de vista de hombres públicos, de la política, de hombres de Estado, es importante y estratégica la reforma del Código Procesal Penal? Desde mi punto de vista, quizás los señores jueces o la señora Procuradora tengan otra visión más interna del Poder Judicial, creo que es la oportunidad de lograr bajar los índices de impunidad, mejorar la tasa de condena o, mejor dicho, de esclarecimiento y, esencialmente, darle mayor agilidad a esta situación. Creo que después de la situación de empleo e inflación, desde hace muchos años, la mayor preocupación de los renegrinos es la seguridad. Y lo hemos dicho muchas veces, que la seguridad no es únicamente una responsabilidad de la policía. Terminamos de procesar todos los datos del año 2016 y hemos tenido solamente un incremento del 2,6% en las tasas de delito en los últimos años, es decir, podríamos decir que no ha empeorado, hemos mejorado quizás poco para lo que hubiésemos aspirado. Pero viendo lo que pasa en otros lugares del país, creo que hemos hecho muchos avances. Si miramos la tasa de homicidios, lamentablemente cualquier homicidio o pérdida de vida, es un motivo de dolor y de impotencia y de bronca para todo el Estado, vamos a tener en el año 2016 una de las primeras 4 o 5 tasas de homicidio más bajas de todas las provincias argentinas. Todos coincidimos que el esfuerzo de la policía solo no alcanza, todos coincidimos que el trabajo del Ministerio de Seguridad en el sistema penitenciario o en distintas políticas tampoco alcanza y todos sabemos que la actividad que hoy llevan adelante desde el fuero penal en la justicia, tampoco alcanza. Y no es una situación de echarnos culpas o de pensar que la culpa es de uno y no es de otro. Creo que la tranquilidad de la gente no admite egoísmos y que la tranquilidad del pueblo rionegrino merece de parte nuestra el trabajo de todo el Estado provincial. Y en agosto vamos a tener el nuevo Código Procesal Penal. Con las dificultades que toda puesta en marcha de algo nuevo genera. Las dudas hacia dentro del Poder Judicial, las demandas, en este caso de la política, las expectativas. Y creo que así como se hizo en la Comisión de Interpoderes, también nosotros vamos a asumir todo nuestro compromiso de acompañar al Poder Judicial en la instrumentación de esta reforma. Creo que es una decisión que ha tomado la legislatura de la provincia y que está impulsando el Poder Judicial y que también es uno de los grandes objetivos centrales del Estado. Yo pongo la reforma del Código Procesal a la misma altura de la nueva escuela rionegrina y a la misma altura de lo que podría ser el plan Castelo. ¿Y por qué digo esto? Porque significa cambiar lo que está. Y cambiar lo que está porque en otros lugares se ha demostrado y se ha demostrado que se puede hacer mejor, que se puede hacer más rápido, que se puede hacer de distinta manera, quizás invirtiendo más dinero, pero me parece que no hay dinero que te va a ser ahorrado cuando estamos hablando de la tranquilidad y la paz y la vida de la gente. Por eso que vamos a acompañar todo el esfuerzo que está haciendo el Poder Judicial para que la reforma en agosto empiece y que en el transcurso de los meses, ya sea con todos los instrumentos, o leyes, o decretos, o lo que esté a nuestro alcance, vamos a poner en marcha. Empezando por la propia policía de la provincia, que va a ser un auxiliar y un trabajador permanente acompañando al Ministerio Público Fiscal en esta situación. También hay dos otros ejes que me parece que van a cambiar la vida de la provincia, o por lo menos de las actividades. Uno es el llamado libro blanco de la fruticultura. Nuestra principal es la actividad económica. La actividad económica que genera mayor cantidad de empleos, que genera mayor cantidad de trabajadores, y que tiene que ver junto con el turismo en Bariloche y el mar, la identidad productiva provincial. No vamos a relatar aquí la crisis de la fruticultura, pero solamente dar dos o tres números. Hemos pasado en los últimos seis años de producir 1.900.000 toneladas de peras y manzanas a producir este año menos de un millón. Hemos perdido millones de horas de trabajo, de puestos de trabajo. Hemos tenido menor cantidad, no solo de kilos, sino también de horas trabajadas por los trabajadores. Y estamos perdiendo mercados en forma permanente y sistemática. 20 años atrás se echaba la culpa a las empresas multinacionales, de que se llevaban todo y dejaban poco para el productor. Hoy ya no quedan empresas multinacionales. Años atrás, en el gobierno de la Presidenta Kirchner, se echaba la culpa al tipo de cambio, o al aislamiento del mundo. En un año y medio de gobierno pasamos de tener un dólar de 10 pesos a tener un dólar de 16. Con reembolso de puerto y sin retenciones. Y la Argentina abierta al mundo. Y sin embargo, la crisis de la fruticultura se profundiza. Entonces, si la culpa ya no es más de las multinacionales, si la culpa no es del tipo de cambio, ni de las políticas nacionales, ¿dónde está el problema? El problema es que somos caros. ¿Por qué? Porque producir de la manera que estamos produciendo nos hace poco competitivos. Con países como Chile, con tratados de libre comercio, con inflación en los últimos 5 o 7 años, alrededor del 2, 3, 4% anual, contra Argentina, que no tiene ningún tratado de libre comercio, y con una inflación en los últimos 5 años promedio del 25%, no hay otra consecuencia, y produciendo caro, de no perder mercados. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo que se viene haciendo con la fruticultura, vamos a tener exactamente el mismo resultado. No hay presupuesto público que pueda ya financiar la fruticultura para hacer este tipo de fruticultura. Los rionegrinos, a través del presupuesto y de las decisiones del gobierno, hemos destinado en los últimos 5 años cerca de 400 millones de pesos a la fruticultura. Sin embargo, no hemos ganado nuevos mercados, no hemos evitado que los productores abandonen sus chacras, y no hemos sido más baratos. Con lo cual, seguir insistiendo con esa receta significa seguir malgastando y espilfarrando dineros públicos de todo el pueblo de la provincia para tener el mismo resultado. O producimos de otra manera, o comercializamos de otra manera, y nos mostramos al mundo de otra manera, o la fruticultura tiene un sombrío absolutamente negro en los próximos 4 o 5 años. Y este también es un debate estructural, como Plan Castelo, como la Escuela Media, como la reforma del Código Procesal Penal, que tiene que ver si somos capaces, el Estado, la política, los dirigentes gremiales, y los dirigentes empresariales, de tener un gran consenso para la nueva fruticultura provincial. Y creo, vamos por el camino, y lo vamos a poner en marcha en el transcurso del presente año. Y el otro cambio estructural que está amaneciendo, y también le quiero agradecer a la legislatura, la sanción de las leyes es la lucha contra las drogas. El gran aspecto que hoy daña nuestra juventud, que genera una economía paralela, fuertísima, absolutamente perjudicial para la sociedad, y que fundamentalmente genera una situación de violencia que escapa al control del Estado. Nosotros tenemos dos claras visualizaciones de la política contra las drogas. La prevención y la represión. La represión en un trabajo conducido desde la Secretaría de Narco-Criminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, en conjunto con la policía de la provincia de Río Negro y con las fuerzas federales asentadas en la provincia. Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal. Hasta ahora, la lucha contra las drogas había sido únicamente una tarea exclusiva y excluyente de la policía de la provincia. De hecho, si analizamos y observamos la cantidad de operativos exitosos y la cantidad de kilos de cocaína y marihuanas detectadas en el año 2016, hemos batido todos los récords de la última década en la lucha contra las drogas, pero consideramos que tampoco alcanza. Y consideramos que el Estado Provincial tiene que vincular su lucha contra las drogas con los fiscales federales y con la justicia federal desde otro punto de vista. Y esta es la Secretaría de Narco-Criminalidad. Pero no podríamos quedarnos únicamente solamente con eso si no abordaríamos la tarea de la prevención. La prevención significa el diálogo con las escuelas, con los niñitos de 6 años, de 8, de 9, de 10 y de 11, con la capacitación a los docentes rionegrinos, con el poder trabajar desde el Estado con las instituciones religiosas, con las organizaciones no gubernamentales, con tantas otras instituciones que motivado por su afín a tener una sociedad mejor lo hacen desinteresadamente en todos los rincones de la provincia. La agencia de lucha contra la droga tiene que ver con esto, de tener un ámbito de coordinación entre todos los ministerios de la provincia que cambie lo que veníamos haciendo. Hasta ahora, la acción contra la droga era únicamente un tema de salud mental del Ministerio de Salud Pública, dentro de tantas otras tareas que tiene ese servicio. Nosotros consideramos que la lucha contra la prevención contra las drogas es una tarea de todo el Estado en su conjunto, desarrollo social, de educación, de salud, de los municipios, pero también de otras instituciones de la sociedad. Por eso es que abordamos la prevención de las drogas desde una óptica mucho más desde la sociedad y no tanto únicamente desde el Estado. Quiero terminar finalmente manifestando algunas reflexiones y opiniones que tienen que ver con la inserción o con la forma de relacionarnos hoy con el Estado Nacional y con el Gobierno Central. Hemos dicho muchas veces que como proyecto político provincial que es Juntos Somos Río Negro, que nuestra opinión, que nuestra relación con el Gobierno Nacional, con el anterior y con este, tiene que ver fundamentalmente con la defensa de los intereses de los rioneirinos. Con valorar, agradecer y destacar las acciones del Estado Nacional en la provincia que benefician a los rioneirinos y por qué no de cuestionar o de intentar modificar aquellas decisiones del Estado Nacional que perjudican de alguna manera a los rioneirinos. Este es el marco conceptual que tenemos de diálogo. Y en esto quiero destacar la posibilidad de discernir que hoy tenemos los gobernadores frente al Estado Central. Y quiero destacar la posibilidad de la búsqueda de consensos en aquellas cosas que hoy o que pudieron no haber sido de conformidad de los gobernadores. La modificación del impuesto a las ganancias que el proyecto que estaba en el Congreso hubiese sido absolutamente perjudicial para las finanzas de la provincia. La modificación en su debido momento vía el diálogo y también algunos de vía judicial de las tarifas de gas a principios del año pasado. La posibilidad de consensuar distintas acciones más allá de una pertenencia partidaria distinta yo creo que es un valor y yo quiero reconocerlo en forma personal del gobierno nacional actual. La posibilidad de la visualización que tenemos de la continuidad de obras iniciadas en el gobierno anterior como la ruta 23 en la región sur como la ruta 22 en Alto Valle como la ruta 5 en Sierra y Playas Doradas. La posibilidad de tener el financiamiento nacional para las obras de saneamiento 20 de marzo se abre por 600 millones de pesos el saneamiento del lago en Abuel Huapi el colector de la costanera sur y la nueva planta de tratamiento de frentes cloacales. Junio se llama licitación para los planes directores de cloacas de Chipoleti y General Roca Catriel y El Bolsón obras absolutamente imposibles de financiar en un solo acto por la provincia la está financiando el gobierno nacional. La continuidad de las obras de vivienda primeros días de abril la provincia va a estar construyendo con financiamiento nacional cerca de 3.200 viviendas en forma simultánea uno de los índices de construcción de vivienda más alto de los últimos años la posibilidad de haber podido reconstruir o reafirmar el plan de viviendas que en manos de los municipios se llevaba adelante y que tuvo dificultades y la pudimos reconstruir entre todos municipios nación provincia el persistente acompañamiento al INVAP que a pesar del cambio de gobierno siguió teniendo los contratos firmados y el financiamiento asegurado por parte del Estado Nacional la decisión y el acompañamiento del Estado Nacional al libro blanco de la fruticultura como elemento central para financiar la nueva fruticultura por eso que quiero destacar esta relación de hoy que va a tener otro hecho importante y que ya empezó que es el debate entre las naciones y las provincias por la nueva ley de coparticipación federal una discusión que la Argentina se debe desde el regreso de la democracia o por lo menos desde el primer pacto fiscal en la época del presidente Menem y Cavallo y que hoy se empezó el debate y el diálogo como tantas otras leyes importantes que mejoran o que vinculan de distinta manera al Estado federal con las provincias en síntesis creo que nos espera un año por un lado con esas dudas o con esa mirada de las dificultades económicas que obviamente pondremos toda nuestra predisposición a que el impacto de la crisis fiscal de la provincia sea el menor que no vamos a afectar los derechos sociales de nuestra comunidad que vamos a seguir estando al lado de cada una de cada uno de los renegrinos que así nos requieran y nos merecen que vamos a seguir acompañando a las actividades productivas que no vamos a permitir bajo ningún punto de vista que lo que hemos alcanzado se deteriore pero obviamente dentro del marco de la razonabilidad y dentro del marco que la economía del país hoy nos marca pero también con la expectativa de generar a lo largo del año entre los tres poderes del Estado entre el sector privado entre el movimiento obrero las reformas que la sociedad rionegrina nos exige hoy que tiene que ver con la educación que tiene que ver con el empleo y con el trabajo y que tiene que ver también con nuestra calidad de vida señoras legisladoras señores legisladores señores jueces dejo de esta manera inaugurado las sesiones ordinarias de la legislatura de la provincia de Río Negro correspondiente al año 2017 muchísimas gracias aplausos 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 se levanta la sesión gracias gracias Gracias.